Hacemos la presentación de este hermoso carro eléctrico Supercar Speed para niños en color blanco Este carro cuenta con llantas en caucho lleva la silla acolchada luces LED delanteras y traseras luces exploradoras superiores también son funcionales la estructura interna es metálica, muy resistente la parte externa es en PVC super resistente también también cuenta con 5 motores eléctricos de 12 voltios uno en cada llanta y un motor para la dirección aquí le vamos a mostrar lleva también aquí un espacio de baúl de carga este es el motorcito de la dirección también para que la dirección quede más blandita más fácil de manejar para el niño y también para el control remoto y también lleva las luces exploradoras superiores funcionales aquí las pueden conservar luces LED delanteras también lleva su botón individual para prenderlas o apagarlas les vamos a mostrar aquí también las otras funciones del carro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!